Me mudé a una ciudad nueva, sí la batallé bastante. Yo no sabía conseguir trabajo. Mi primera camioneta me costó 700 dólares. Hubo momentos donde tuve que pedir hasta que me prestara un dinero para echarle gas. De lo que me va a dar de comer, no lo quiero deber. Si ganas un dólar, no gastas un dólar 50. El negocio va evolucionando, las cosas van cambiando. Si no estás en el internet, no existes. Me dolió, recogí mi herramienta. ¿Por qué estás haciendo trabajo para alguien más? Mi papá siempre me decía, hazlo una vez, pero hazlo bien. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al Café Taxo de Y Tú También Puedes. El día de hoy tenemos el honor de recibir con nosotros a un emprendedor que logró convertir el oficio y las lecciones de su padre en una empresa exitosa. Tenemos con nosotros a Gustavo Maldonado. Él es el presidente de GMB Simless Gutter. Gustavo, bienvenido al Café Taxo. Gracias por la oportunidad. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por haber sacado tiempo de tu apretada agenda para poder venir con nosotros y compartir tu historia de éxito. Claro que sí. Y mira, para que la audiencia conozca un poquito más de ti, platícanos acerca de dónde creciste, dónde naciste. Pues yo nací aquí en el estado de Colorado, en un pueblito al sur de Colorado, muy pequeño, pero mis padres son inmigrantes que vienen del estado de Chihuahua, ahí a un lado de Parral. Así que tus papás también son sangre chihuahuense, al igual que una servidora. Claro que sí. Ahora, platícanos, ¿cuál es el oficio que te enseñó tu papá? El oficio que aprendí de mi papá es instalar ring gutters, que viene siendo el sistema de desahogar de los techos de las casas. Ahora, me imagino que tu papá desde chiquito te llevaba a trabajar con él. ¿Esto era algo que a ti te gustaba? Fíjate que no me gustaba ir con él. Como de los 14, 15 años, empecé a ser ayudante de él, pero no me gustaba. ¿Y en los 14, 15 años, qué era lo que tú querías estudiar? ¿Cuáles eran tus metas en aquel entonces? Mi sueño siempre ha sido ser como conductor de carros exóticos, ser una persona que hace review los carros, pero la vida me presentó otras oportunidades. Muy bien. Ahora, platícanos, antes de emprender tu propio negocio, ¿cuáles fueron algunos de los trabajos que tuviste? Fui a lavar carros para una empresa que rentaba autos. Trabajé también podando árboles en una compañía bastante grande. Se llama Asplen. Pues he hecho un poquito de todo. Construcción, construcción, remodelando oficinas. Remodelando casas. Un poquito de todo. ¿Y alguien te enseñó en alguno de estos trabajos o empezaste con cero experiencia y fuiste aprendiendo poco a poco? No, pues aprendiendo desde abajo, ¿no? Siendo el ayudador del ayudador. Pero poquito a poco ir aprendiendo cómo se hacen las cosas e ir avanzando de ahí. Ahora, ¿qué es lo que te lleva a empezar a cultivar esta idea de poder emprender tu propio negocio? Más que nada, yo creo que es la necesidad. Y al estar trabajando por alguien más, el que alguien más controle mi tiempo. Y ese fue un factor que mi papá me enseñó que para qué le andas trabajando a alguien más cuando tú lo puedes hacer tú solo. Entonces, como te comenté, yo fui el ayudante de mi papá cuando él empezó a su empresa y pues así me decía, si tú ya sabes hacer algo, ¿por qué estás haciendo trabajo para alguien más? Entonces, esa idea fue lo que él me decía cada rato y hasta que un día le tomé la palabra. Entonces, él fue sembrando esa simillita en ti de emprendimiento, recordándote que tú ya tenías un oficio. Ahora, ¿cómo nace GMB Simples Carter? Pues, ese es el negocio que comenzó mi papá en el año 99, me parece. Ese nombre lleva las iniciales de mi familia, Gustavo, María y Brisa. Entonces, mi papá fue el creador de ese negocio. Al yo entrar a GMB, ya fue muchos años después, porque yo a los 21, yo hice mi propia empresa. Se llamaba en ese tiempo GM Custom Gutter. A los 21, yo lo comencé y lo comencé en la ciudad de Colorado Springs. ¿Y cómo te fue? Y estuvo bien difícil. Estuvo bien difícil. Me mudé a una ciudad nueva. Estuve ahí solo, sin experiencia a manejar un negocio. Sí, lo batallé bastante. Entonces, para ti, el haber abierto ese primer negocio en el oficio de tu papá, fue para ti como un abrir de ojos y darte cuenta que no solamente era saber un oficio, sino que tenías que portar, por así decirlo, diferentes hats, diferentes sombreros para poder tener un negocio de éxito. Oh, sí. Me acuerdo que cuando empecé, yo no sabía conseguir trabajo. Entonces, a veces me daba vergüenza ir a ofrecer mi servicio. Yo siempre pensaba, en mí mismo yo pensaba, ya tienen su gente, ya tienen su gente, ya tienen su gente. Entonces, al principio yo mismo me daba para abajo sin tener una razón. Entonces, esa fue una de las cosas difíciles. La otra es cómo manejar dinero. Ok. Cómo manejar dinero y cómo gastar dinero, porque hay una diferencia entre ganar y gastar también. ¿Y qué lecciones aprendiste? Pues, aprendí bastantes lecciones. Primeramente, no gastar más de lo que se está ganando. Y este sistema económico que te enseñan los Estados Unidos es endeudate, endeudate, endeudate. Y aunque sí es bueno tener deudas saludables para el negocio, también hay deudas que no son saludables para un negocio. Entonces, sí, es muy fácil ir a agarrar una camioneta nueva, ir a agarrar herramienta nueva cada rato, endeudarse de varias formas. Pero no todas las formas son beneficiosas para tener una empresa. Ahora, muchas personas piensan, y me incluyo en eso, que a veces para poner un negocio necesitamos tener una cantidad fuerte de dinero en el banco, tener ya toda la herramienta o tener todo el equipo de trabajo. Sin embargo, platícanos cómo fueron los inicios de tu primer negocio. Mi primera camioneta me costó 700 dólares. Tuve que ponerle llantas luego, luego, ¿no? Pero las llantas me las fiaron, así que me ayudó bastante. Para agarrar el otro equipo, mi papá me ayudó a agarrar un préstamo en el banco. Eso sí era una inversión, pero no era una inversión que, digamos, me voy a endeudar por toda la vida. Entonces, como yo me puse de meta, es que en unos meses quería sacar toda esa deuda. Para mí, siempre he pensado de lo que me va a dar de comer, no lo quiero deber. Entonces, ya todo lo que entra ya va a ser para mí o para repartir en mi familia o en el negocio. Ok. Ahora, mientras tú estabas con esta empresa que estaba en Colorado Springs, tu papá simultáneamente seguía con su negocio, que es GMB. ¿Sí? Sin embargo, por lo que me estás platicando, parece que tu papá fue como tu coach en este emprendimiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace que ahora tú te conviertas en el nuevo dueño de GMB? Pues, al transcurso de ya de bastantes años, ¿no? Llega el momento donde tenemos que convivir más. Entonces, a ese tiempo hay que combinar dos empresas para poder satisfacer las necesidades de dos familias. Entonces, para eso tuvo que haber varios ajustes. Ahora, la empresa ya tenía que crecer a un punto donde podía comer tan bien tanto mi familia, mi padre y su familia, como también yo y mi familia. Entonces, tuvimos que hacer muchos ajustes para que eso sucediera. ¿Y cuántos años pasaron? Pasarían como unos 15 años, me parece. Ok. Entonces, en estos 15 años, tú lograste establecer la empresa que tú habías creado. Oh, sí. Y ya para ese entonces, tú ya habías aprendido cómo cobrar, ya habías aprendido cómo conseguir clientes, ya habías aprendido cómo manejar las finanzas de tu negocio. Sí. Sí. Ahora, ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando en cuanto a estos campos? Aunque ya los tiempos son un poquito diferentes y de cómo se maneja el dinero, cómo se reporta todo. Una de las cosas, mi papá siempre me dijo, si ganas un dólar, no gastas un dólar cincuenta. Siempre hay que mantener todos los gastos en un budget. Si uno se sale de ese budget, no va a haber fondos ni para los empleados, ni para materiales, ni para gastos que vienen de la empresa. Ahora, uno de los mayores desafíos que enfrentaste fue perder la vergüenza de ir a buscar trabajos y quitarte tú mismo esas barreras mentales pensando que ya tenían a su proveedor de este tipo de servicios. ¿Cómo lograste vencer esa barrera mental y qué consejo le darías a alguien en ese respecto? Pues yo creo que dijiste la clave, ¿no? Perder la vergüenza. El saber que de ahí voy a comer también me ayudó bastante. Entonces, una de las técnicas que yo utilicé para poder vencer esto es, yo sé que tienes a un contratista o a alguien que usas, pero me encantaría ayudarte a ponerte al corriente si están atrasados de trabajo. Así pueden agilizar su contabilidad también. Entonces, esa técnica me resustó bastante. Muchas empresas grandes siempre están batallando para poder mandar cobros, ya sea a pólizas de aseguranza, de hail claims, cosas así por el estilo. Entonces, están atrasados y mientras no estén los gutters puestos, lo que yo hago, no les van a dar su pago. Entonces, eso me resultó bastante. Entonces, ellos me referían a otros amigos contratistas que ellos tenían y así fui cultivando una base de contratistas también, de clientes. Ahora, para muchas personas es un reto trabajar con sus papás. ¿A ti te gustaba trabajar con tu papá? Pues, la verdad, no. Este, fue algo bastante difícil. Especialmente mi papá es una persona perfeccionista en lo que le gusta hacer. No le gusta hacer las cosas dos veces y se me complicaba bastante hacer el trabajo con él. Y a veces llegamos de muy pocas pulgas. Sí, a veces cuando trabajamos con la familia, este, eso hace que nos exijan más de nosotros mismos. O sea, a veces, como es nuestra propia familia, a nosotros nos exigen más que le exigirían a una persona o a un empleado. Me imagino que eso fue lo que sucedió en tu caso. Sí, claro que sí. Y, pues, ¿sabes qué resultado de eso? Yo quise experimentar algo distinto, ¿no? Empecé a buscar trabajo, como te comenté, busqué cortando árboles. Entonces, me metí a una escuela de mecánica, fui a aprender mecánica. Muchas cosas traté de hacer, pero para alejarme de hacer lo que hacía mi papá. Pero no funcionó como yo pensaba que iba a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a iniciar tu propio negocio? Pues, en uno de esos trabajos, yo estaba trabajando de mantenimiento de los bancos. Y en esa ocasión, mi patrón en ese tiempo, le dije, Oye, ¿qué pasó con ese ascenso de paga que me ibas a dar, que me prometiste? Y me respondió con una frase, ¿Sabes qué? Tú eres un número para mí, yo ni sé quién eres. Y me dolió, recogí mi herramienta, estaba en el proceso de remodelar uno de los bancos, unas propiedades, y me fui y le conté a mi papá. Y me dice, pues, ¿qué estás haciendo? Tú tienes tu herramienta, ¿por qué no la usas y trabajas por ti mismo? Tú le das esas cosas porque tú quieres. Entonces, no dije más. Y es cuando compré la camioneta esa de 700 dólares que te comenté. Uno de mis amigos estaba usando mi máquina de los gutters que yo ya había comprado. Y es más, en esa misma vez estaba la máquina. Entonces, es cuando agarré la máquina y me puse a trabajar. Entonces, de alguna manera, tu papá, como quien dice, te echó a volar, ¿verdad? A lo mejor tú tal vez sentías que el trabajo que tú hacías con él no era suficiente, pero cuando tu papá te dijo eso, fue como que el motor para decir, sí puedes. Claro que sí. Mi papá siempre ha sido muy firme. Y aunque era muy difícil trabajar con él, me estaba preparando, sin yo saberlo, para poder correr una empresa. Ahora, ¿cómo fueron los inicios de tu primera empresa? Y bastante difícil. Hubo momentos donde tuve que pedir hasta que me prestaran dinero para echarle gas a la camioneta para ir a trabajar. Y no te voy a mentir, uno de los primeros trabajos, yo estaba atrasado en mi renta, en los viles, pero con ese trabajo, no te miento, justo a los centavos lo que ocupaba para sacar los gastos de ese mes. Entonces, de que empecé de abajo y andaba limitado, era súper limitado en ese tiempo. Ahora, ¿cuáles son algunos de los retos que te enfrentas cuando tú estás tratando de emprender on your own? ¿Por ti mismo? La competencia. Siempre es la competencia. Y me imagino que muchas otras empresas pasan por lo mismo. Que toda la gente está vendiendo un producto similar, no te digo que lo mismo, pero similar, a un precio súper rebajado. Entonces, se viene el tiempo de la pandemia, se viene el tiempo de COVID, los precios estaban subiendo, no sabía uno dónde estaba el mercado, porque día con día estaban cambiando los precios. Y no estaban bajando, estaban subiendo. Me acuerdo, una de las cartas que recibí, iba a haber un incremento del 70% de los materiales. ¡Wow! Entonces, al tratar de mantener la clientela todavía queriendo comprar producto, era bastante difícil. Y no solamente eso, sino también los materiales eran súper difíciles de encontrar. Entonces, antes nomás trataba con un supplier, un proveedor, y tuve que expanderme. Empecé a trabajar como con cinco proveedores, nomás para poder medio llevar el negocio que siguiera a flote. Ahora, ¿qué es lo que te lleva a convertirte en el dueño del negocio que tu papá había empezado? Pues, al pasar los años cambian mucho las reglas, cambia mucho lo que te exige el gobierno de cómo correr una empresa. Y a mi papá como que ya estaba un poco fatigado, un poco cansado de todo eso, y me tiró la idea que si te quedas con la empresa. Y a mí me agradaba, no le dije que sí luego, luego, porque la estábamos manejando entre los dos. Entonces, ya al querer manejar la empresa solo, pues como con un poquito miedo también, ¿no? Está cambiando todo, no sé si va a poder hacerlo solo. Los precios se están subiendo a diario. Y me puse a pensarla. Pero al final decidí que sí. Y dije, pues, ¿qué es lo que se puede perder si yo también sé trabajar? Nomás hay que buscar un diferente modo de cómo poder ofrecer el trabajo y poder venderlo. Ahora, cuando sucede esto, ya habían pasado 15 años, más o menos desde que tú habías emprendido tu negocio, y lo que ustedes hicieron fue una fusión. Entonces, ahora tú entras como presidente de la empresa, junto con tu papá de la mano, y ahora sí pones a trabajar toda esa experiencia que habías adquirido en esos 15 años, porque habías aprendido a manejar un presupuesto, habías aprendido en cuáles son las deudas que nos benefician como emprendedores y cuáles no, y habías aprendido a cómo conseguir clientes. Ahora, en este último, ¿qué consejo le darías a una persona que está pensando en emprender su propio negocio en el campo de la construcción? Pues yo creo que una de las cosas que he aprendido es a escoger los clientes que uno quiere tener. Hay clientes que valoran el trabajo que les vas a dar, y uno como dueño de empresa tiene uno que valorar también su trabajo. Entonces, ¿cómo voy a distinguir mi empresa o mi producto a otras empresas que están ofreciendo lo mismo, no? Entonces, en mi caso, yo les estoy ofreciendo calidad. Vas a gastar más conmigo, pero vas a tener un producto que te va a durar bastante tiempo, va a estar bien hecho, no más voy a ir una vez y vas a estar contento. Entonces, no tenerle miedo tampoco a perder clientes o no tener clientes que quieren rebajar tu precio o que quieren como hacer un tío contigo, que déjame no más barato porque te puedo ofrecer esto o lo otro, pero estar siempre consciente de los clientes que sí te van a valorar tanto en calidad como en producto. Yo creo que has dado el clavo a un problema muy importante que existe en nuestra comunidad, que existen muchas personas que malbaratan su trabajo por la necesidad. Y eso nos genera un problema porque entonces entra en juego la calidad. El que tú aprendas a distinguir qué es lo que te hace diferente de tu competencia va a ser tu mayor carta al vender tu servicio. Y eso fue algo que tú aprendiste. ¿Sí? Sí, claro que sí. Sí, es como tu carta de recomendación. Entonces, como te mencioné, mi papá siempre me decía, hazlo una vez, pero hazlo bien. Entonces, a la gente le gusta eso. No te quiere volver a ver en tu casa. Especialmente, vamos a decir, si vas a reparar algo que no te quedó bien. Que sí pasa de vez en cuando, obvio. Somos imperfectos, pero si uno trata de mantener un estándar de calidad alto, la persona va a estar contenta. Es porque no le va a pesar pagar para que le quede bien de una vez. Entonces, el producto se me hace que tiene que estar a la altura de lo que tú estás vendiendo. Ahora, bajo este nuevo arreglo donde tú y tu papá comienzan a fusionar estas dos empresas, ¿a cuáles retos enfrentar? Pues se me hace que uno de los retos es cómo manejar dinero, cómo se va a llevar contabilidad. Muchas cosas pequeñas, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, es cuando tú me llamaste, ofreciste a tus servicios, ¿no? Y aunque uno lo piensa del principio, ah, pues voy a tener que pagar a alguien más por un servicio de contabilidad. Y de veras que sí la pensé. No te acepté la primera vez que me lo ofreciste, ¿no? Pero ya la segunda vez estaba tan ocupado yo con mantener el trabajo, estar trabajando, estar lidiando con los empleados, arreglando materiales, hablando con clientes, que lo último que yo quería hacer es hacer contabilidad en la casa ya al llegar. Entonces, al tener un sistema de contabilidad, unas personas que te puedan ayudar como su empresa que tienen ustedes aquí, libera bastante. Entonces, eso bajó el estrés bastante de esta fusión que viene siendo de GMB. Ahora nos adelantamos al 2024. ¿Cómo ha evolucionado GMB Simples Goddard desde sus inicios hasta ahora? Oh, pues ha evolucionado bastante. Hemos aprendido bastante, tanto mi papá como yo, en cómo manejar el negocio, cómo manejar clientes, cómo agarrar trabajos comerciales, no solamente residenciales, cómo agarrar trabajos de gobierno. Hemos aprendido bastante en estos veintitantos años que llevamos trabajando, ¿no? No sé ni por dónde empezar, pero yo creo que todo viene y todo gira alrededor de cómo manejas tu cuenta de banco, cómo manejas tus entradas y tus salidas, cómo manejas a tus clientes y qué tan contentos los tienes también. Se me da que eso es lo básico, lo más importante de una empresa. Eso no va a cambiar, pero también el saber adaptarte, no solamente a cómo está la economía en ese tiempo, sino también a lo que va cambiando en regulaciones, por ejemplo, de taxes y cosas así. Entonces, el no tener miedo a ir cambiando junto con tu empresa, a ir creciendo junto con tu empresa, eso va a ayudar también bastante. Y no cerrarse uno. No cerrarse. Una de las cosas que he oído a muchos decir, pues que yo lo he hecho así por 20, 30 años. Y el negocio no es igual que hace 20, 30 años. El negocio va evolucionando, las cosas van cambiando y uno tiene que ir cambiando junto con él. Ahora, platícanos acerca de esta parte de la tecnología. A los que no estamos familiarizados con este tipo de negocio, platícanos cómo ha cambiado la tecnología y las nuevas técnicas versus cuando tenías 14, 15 años que empezaste. Híjole. Ha cambiado bastante y todavía no sé usarlas a su plenitud, ¿no? Pero una de las cosas, todos buscan en el internet. Y yo soy uno de los que vamos a un restaurante, vamos a ver qué puntuaciones tiene, qué críticas tiene, si son buenas o son malas. Entonces, puede ser una espada de dos filos, o te puede ayudar o te puede quebrar, ¿verdad? Con un poco de miedo le entra uno, pero si no estás en el internet, no existes. Entonces, al ir también acostumbrándose uno a los cambios, también en internet. Todavía me está costando, todavía lo estoy haciendo, pero trae también bastantes beneficios a la empresa. ¿Qué hay acerca del equipo y las herramientas que utilizabas hace 14 años versus las que utilizas hoy en día? Sabes de que siempre me ha gustado mantener una buena imagen de negocio. Y en eso, también junto con mi herramienta, mis camionetas son una herramienta, todas las herramientas en sí, me gusta irlas renovando como cada cinco o seis años. Y no es porque estén viejas o cosas así, nomás que me gusta, dice un dicho, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, ¿no? Y va uno a trabajar, no va a haber una, ahora no se pudo porque falló esto, falló el otro. Una buena imagen, tener las camionetas lo más limpio que se puede. En el ramo de construcción es muy sucio, pero traer también las camionetas lo más limpio posible, también siempre me ha gustado tener. Ahora, ¿qué planes tienen para GMB? Ahora, en el futuro. Sabes de que, creo que hemos llegado en un lugar cómodo que nos, siempre nos ha gustado tenerlo como en familia. Entonces, estamos cómodos donde estamos ahorita, tenemos nuestra clientela, yo creo que mantener un estado de producto alto, de buena calidad para nuestros clientes, es algo bastante importante para nosotros y queremos seguirlo teniendo así. Me platicabas que incluso tienes clientes que te esperan cuatro o cinco meses para que tú liberes tu agenda para que vayas y les hagas el trabajo. Sí, pobre gente, pero no es porque uno los quiere hacer esperar tanto tiempo, pero a veces la agenda está súper llena y tienen que entender y les he dicho, mira, puedes utilizar a otra gente si quieres más rápido, pero dicen, no, 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 me han dicho que tú eres bueno y te quiero esperar a ti. Entonces, eso me hace sentir bien, me siento mal que tienes que esperar tanto tiempo, pero pues, qué le podemos hacer. Y eso ha sido gracias a la buena reputación que tanto tú y tu papá se han creado en el mercado. Claro que sí. Ahora, después de todos estos años, ¿cuáles son los aspectos que tú dirías que son importantes para lograr tener éxito? El valorarse uno en el producto que está ofreciendo, el tenerse una confianza, el no tener miedo, el no tener miedo porque eso se limita a uno mismo. Es lo que me limitó a mí al principio. Yo solo, yo solo me estaba poniendo barreras. El aprender a gastar dinero. Hay dos formas, como lo mencioné. Hay una forma eficiente de gastar dinero y hay otra manera de gastar dinero, pero es como invertir otra vez en el negocio que te va a remunerar y te va a regresar. No solamente va a ser fuga. El cuidar tu balance, estar al tanto de si usas tarjetas de crédito, si usas a tus proveedores y te dan crédito ahí, cuidar todo eso. O sea, cuidar todo tus empleados también, mantener en buen estado todo eso. Se me parece que es súper importante. Son tal vez detalles que muchos no piensan al empezar a trabajar, pero eso puede hacer tu compañía o quebrar tu compañía. Ahora, ¿hay algo de lo que te arrepientes? Sí, el no hacerle caso a mi papá antes. Se me hace que perdí mucho tiempo en poder mejorar mis habilidades mucho más temprano. Te comenté que me fui a buscar otros trabajos y perdí mucho tiempo. Claro que sí aprendí muchas otras cosas, ¿no? pero los padres siempre quieren lo mejor para ti. Te pushan, te estresan, pero yo considero que mi papá me hizo un profesional en lo que hago. Entonces, si no fuera por él, no estuviera en esta posición, no tuviera esta vida y gracias a él por hacer los esfuerzos para poner una compañía. Él sin inglés, él sin saber cómo manejar en un país que no era suyo. En un país que no era suyo. Él llegó aquí a los 16 años y pues él se la estaba rifando solo. Así es que el no tomar ventaja yo del esfuerzo que él hizo desde temprano es una cosa que sí me arrepiento. Se pudo haber hecho mucho más en mucho más corto tiempo. Ahora, ¿qué consejo le darías tú a otros jóvenes que tal vez también sus padres están tratando de inculcarles un oficio? Pues no sean tontos como yo. tus padres lucharon, esforzaron que no también se tire ese esfuerzo, ¿no? Y tú lo puedes aprovechar no solamente al agarrar un cheque, pero también al ser dueños de ese negocio algún día y elevarlo a otro nivel. Eso es de bastante orgullo también. No solamente beneficia a tus padres sino a ti mismo para que tú puedas también mantener tu casa algún día y una familia entonces bastantes beneficios al poder comenzar todo esto a una temprana edad que no te vergüenza y si tus padres te dicen algo te están educando puedes tomarlo también para hacerte una persona profesional y mucho mejor que ellos porque ellos están empezando a enseñar lo que ellos aprendieron pero tú también ya puedes ponerle un poquito más de sazón de lo tuyo y elevar la compañía también más. No pues muchas felicidades tanto a ti como a tu papá por todo lo que han logrado estoy segura que tus padres se sienten muy orgullosos de ti y pues ¿qué podemos decir? Es de sabios equivocarse. No pues muchas gracias en tenernos aquí al poder compartir un poquito de nuestra experiencia en nuestro negocio y ojalá le pueda ayudar a alguien del auditorio también a que puedan emprender. Ahora hay algo más que te gustaría compartir con la audiencia? No pues no más pierdan la vergüenza que es lo peor que pueda pasar háganle la lucha y seguro van a tener éxito. Y a toda nuestra audiencia recuerden que aquí abajo del video les vamos a dejar los detalles de GMB Simples Goddard por si alguno de ustedes está interesado en sus servicios en el área de Colorado. Gustavo muchas gracias de antemano por acompañarnos el día de hoy muchas felicidades de nuevo por todos tus logros nos sentimos muy contentos también por la oportunidad que nos has dado de servirte y deseamos que sigas teniendo éxito así como hasta hoy. Muchas gracias Miriam por el espacio que nos pudiste compartir y estamos muy orgullosos de estar aquí. Y a toda nuestra audiencia recuerden que la próxima semana vamos a tener un episodio así de interesante aquí en el Café Taxo y tú también puedes y tú también puedes.